Es impresionante, hermosa y se nota el esfuerzo que le meten los directivos, los maestros, los docentes, los no docentes, los chicos que vienen a aprender y la felicidad con la cual vienen todos los días aquí. Por eso retomo lo que decía el Ministro de Educación, que los docentes vuelvan a las escuelas, que los chicos vuelvan a la escuela, aquí hay un proyecto pedagógico, hay un proyecto académico, hay un proyecto de infraestructura, que nos entiendan que estamos haciendo todo el esfuerzo. No hay sectores de la economía en la República Argentina que de diciembre a marzo recomponen sus salarios con el 53% más. Cada 100 pesos que cobraste vas a cobrar 53 pesos más, es decir, 153. Es el esfuerzo que puede poner el gobierno por encima de sus recursos. Los recursos de la provincia aumentaron en el 30%. Imagínense, estamos aumentando el 23% más, o sea, el 53% en función de lo que aumentaron nuestros recursos. Les pedimos que los entendamos, pero pedimos que nos entiendan. Estamos haciendo, liderado por el gobernador, pero aparte con una expresa indicación del gobernador, en muy poco tiempo una inversión edilicia enorme. Y nosotros llevamos ya invertido en reparaciones edilicias, en nuevas aulas y en nuevos dispositivos más de mil millones de pesos. En más de 350 escuelas de nuestra provincia, con cuestiones básicas y elementales, pero necesarias y que no se habían hecho hasta ahora. Y tenemos proyectados mil aulas para lo que va de la gestión. Tenemos proyectados módulos tecnológicos y piso tecnológico prácticamente para todas las escuelas de la provincia. Y queremos recuperar ediliciamente y patrimonialmente una gran cantidad de establecimientos escolares en nuestra provincia. Bueno, eso es lo importante para nosotros, lo fundamental y es lo que nos mantiene en la agenda.